Cultura Argentina en Casa Mi nombre es Rocío Riera, soy compositora, soy salteña y quiero dedicarles esta canción que la hice inspirada en esta cuarentena para que no perdamos la esperanza, todo el esfuerzo que estamos asentando tiene un enorme valor y eso no solo nos define como ciudadanos sino como seres humanos, como padres, como hijos, como amigues, hermanos tengamos calma, tengamos paciencia, por eso la titulé Respira en tu corazón Quiero decirte que te veo Siente mi abrazo y suelta el dolor Por hoy, déjalo Quiero decirte que te creo Has dado todo y sin recreos lo mejor Eso es valor Apretando los dientes Sonriendo y sin estar bien Para llegar a un sol tibio Pero hay luz Pero hay luz Limpia tu calma con tristeza Este silencio Este silencio no da respuesta Respira Respira En tu corazón Creíste en todo lo que dijeron Agarra mi mano y mira alrededor Hoy Hoy Aún nadie despertó Apretando los dientes Sonriendo y sin estar bien Sonriendo y sin estar bien Para llegar a un sol tibio Pero hay luz Pero hay luz Pero hay luz Respira en tu corazón Respira en tu corazón Respira en tu corazón Respira en tu corazón